Taito Ibaza ganó su combate en UFC, no lo dejaron festejar en la jaula, y mira lo que hizo con los Neck Boys en su vestidor. ¿Por qué? Le están escupiendo al zapato con el que él peleó. ¿Por qué? No, no, no peleó con eso, no pueden pelear con tenis o zapatos, ya sabes eso, pero ¿por qué? ¡Ganaste, Burger Beaver! Tenemos derechos, le pusimos el knockout, ¿pero por qué? Ahora sí voy a decir algo yo, en mi preparatoria o en la carrera universitaria probablemente probé algo peor que eso. ¿En el Tech de San Luis no viste cosas peores que eso? Probablemente sí, probablemente sí, probablemente sí. No es necesario elaborar en qué, pero muy seguramente sí. Ahora o nunca, ahora en casa, desde nuestra casa hasta su casa, ojalá que haya pasado un gran fin de semana, quede exhausto con toda la actividad deportiva de este fin de semana. En estos tiempos difíciles de pandemia, tuvimos una racha larga sin deportes, Hércules, este fin de semana fue todo lo contrario. Fueron todos los deportes de lleno. A ver, clásico, Premier League, tuvimos también serie mundial, tantas cosas. El productor, que sígueme. Ya, productor, por favor, estamos hablando, los profesionales. Síguese ya, productor, por favor, ya sabemos que tenemos que ir. No, no se crea, lo queremos. Mark Sánchez está oyendo el programa. Viene Monday Night Football más adelante, después de nosotros, Bears contra Rams. La temporada está llegando a la mitad y Mark Sánchez, completamente en español, completamente en español. Nos va a dar a los verdaderos candidatos a ganar el Super Bowl esta temporada. Hablando de fútbol americano, tiene que ver la buena noticia del día. Ustedes saben que Ron Rivera, el entrenador del equipo de fútbol americano de Washington, no nada más le ganó a los Dallas Cowboys, está peleando contra el cáncer y así lo despidieron Hércules hoy en el hospital que tuvo su última sesión de quimioterapia. Yo no sé lo que es tener alguien cercano con una enfermedad así, se ve bastante difícil, mi apoyo a él, pero qué fuerza, qué inspiración para mucha gente que está sufriendo con lo mismo, que siga adelante Ron Rivera y el fútbol americano de Washington que de repente, de repente esa división está viva, ¿eh? Sí, está viva totalmente, está para cualquiera. Hay mucha gente que está batallando con problemas de salud, ojalá que el ejemplo de Ron Rivera le sirva para inspirar, para inspirar a mucha gente que necesita fuerza y a veces no sabe de dónde sacarla. Ese es uno de esos ejemplos de los que muchos nos podemos agarrar, sujetar para salir adelante. Felicidades a Ron Rivera y a toda su familia. Si ustedes creen que tuvieron un mal fin de semana, no se preocupen, siempre hay alguien que tuvo un peor fin de semana como el de las gráficas de hora o nunca, que sigue sin poder darnos una gráfica digna de este segmento. Hércules, tu primer nominado es quién? El DT de Ben Lau, Hans de Conin, su equipo perdió contra Ajax, el Ajax de Edson Álvarez, no perdió 3-0, no fueron goleados 4-0, no fueron goleados 5-0, ni un touchdown 6-0. 13 a 0 perdió este equipo contra el Ajax y tuvo el descaro después el DT de decir, oye, aquí nadie falleció, adelante, cabeza para arriba. La directiva también ya la radificó, le da su apoyo, creo que solamente que puede significar una cosa, Mauricio, tú sabes qué. Lo van a correr la próxima semana. Lo van a correr. Ahora, qué elegancia y qué conocimiento de haber citado al Chepo de la Torre, con su famosa frase de, lo importante es que tenemos salud. Pues sí, aquí ya llevó al extremo, miren, nadie se murió, tiene razón. 13 goles, Mau. Reclavó 13. 13 goles. Por ahí surgió el rumor de que él había además protestado una decisión del VAR. Es fake news esa, ¿verdad? No, no es cierto. Fake news, fake news. Otras televisoras ponen fake news, nosotros no. No voy a dar nombres. Paco. No, no es nuestra, no es nuestro estilo. Voy con mi primer denominado, los vaqueros de Dallas. Los vaqueros de Dallas lo hicieron todo mal ayer. Para empezar este lamentable golpe que se comió Andy Dalton, ojalá que se recupere, deseamos que por su salud esté bien. Pero hay algo en el fútbol americano indignante en todo esto. Nadie de los Cowboys fue a defender a su coreback. Y no lo digo yo, lo dijo el propio entrenador en jefe después del juego. Eso te dice lo que es ese vestidor de los vaqueros de Dallas. Una vergüenza de equipo. Fueron a jugar a Washington, que es uno de los peores equipos en toda la NFL, y perdieron el juego. Andy Dalton, que estaba pensando en un retiro, él es de Texas, dijo voy a ser el suplente, voy a cobrar mucha lana como suplente. Hoy tiene que batallar contra una conmoción cerebral, porque ese equipo es basura. Lo único que es hoy los vaqueros de Dallas es basura. Es la única palabra para definir ese equipo. Sí, y lo peor de todo es lo que se ha convertido el gran Zeke. En qué se ha convertido un jugador que ya es mortal. ¿Cómo inició en esta liga? Era una bestia, un monstruo. Lo ves hoy en día, te da pena. No están entre los 20 mejores running backs de la liga hoy en día, si lo ves. Y menos con esa confianza. Hay una imagen terrible. Él tratando de bloquear, pero lo atropellan mal. Lo mandaron de nalgas al césped. Tu segundo nominado, ¿cuál es? Jermaine Defoe, deja tu peor fin de semana. ¿Qué tal peor engaño? Todo el mundo sabe que se fue a MLS, se fue a Toronto FC y no se la pasó tan bien. Anotó goles, pero no se la pasó bien. ¿Pero por qué fue? Chequen esto. ¿Pero por qué? Private numbers come up. I don't really answer this. I've answered it. I didn't really say anything. Hello, it's just Jermaine. I was like, who's this? It's Drake. Really? I was like, yeah, good one. And he was like, no, seriously, it's Drake. Mate, I just went silent on the phone. Trust me, you should come. Because he's the ambassador of the club of Toronto FC, so you come over, you'll love it. When I come over, I'll take you out, I'll take for dinner. It's unbelievable. Like, mate, I've never seen him. ¿Has escuchado el podcast de Peter Kraut? No, no, este es un nuevo show que va a salir de nada más, saben que la verdad se ve muy bueno. El podcast te lo recomiendo. ¿Alguna vez te pasó a ti como futbolista dentro de los varios equipos en los que jugaste que te llamara algún, pues si no celebridad, porque no sé qué celebridad le va al Pachuca, pero o algo al Puebla, pero alguien importante que te haya dicho, Hércules, anímate, ven este equipo, te la vas a pasar bien y después vamos a cenar y vamos a ser grandes amigos. Híjole, esto es tampering, no puedo hablar de eso. No, no te retiraste, hombre, ya que no te van a multar. Y con lo que ganas en ESPN, mira, esa multa la puedes pagar tranquilamente. No, 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 no. Si quieres luego me dices a mí aparte y yo lo filtro a la prensa de alguna manera. Sí, bromas. El segundo nominado, los Dodgers el sábado. Lo que vivimos el sábado en la Serie Mundial fue inaudito. Desde las decisiones naturales de Dave Roberts, que ya son para rascarse la cabeza siempre, como esos 17 segundos de locura en la parte baja de la novena entrada. El tiro que es cortado y después el cortador tira home y Will Smith no sabe si llega el guante. La reacción de Dave Roberts y después, yo no sé si tú te diste cuenta de esto. Dave Roberts, que sacó a Julio Urias cuando podía todavía ganar el juego si completaba un out más, fue trending topic en México toda la noche del sábado. Jugaron, jugó el América, hubo fútbol todo el tiempo. Oh, no, perdón, jugó el América. Va a ser trending topic sobre lo que es los Dodgers en la Serie Mundial. Perdóname. Adelante. ¿Cómo? No te entendí lo que dijiste. Sí, sí, el América tiene que ser más importante que los Dodgers. Estoy de acuerdo. El América debería ser el Dave Roberts, fue el béisbol. Créelo, debe ser. El América, ¿qué? Por favor, no pienses en un país, empieza en el mundo. Dave Roberts. Y no solamente era sábado. No solamente era el sábado. Es una referencia que en México, por haber sacado a Urias, Dave Roberts se convirtió en el enemigo número uno de México. Pero, ¿cómo no? Urias estaba picheando bastante bien. Y no solamente fue el sábado. Anoche también, el día de domingo, pasó otra vez. Y esta vez era con Kershaw. Y me paró el corazón. Bueno, hablemos entonces justamente del juego de ayer. Porque Kershaw no tira mal. Tampoco tira un juego espectacular. Sufrió. Evitar este robo de home que hubiera empatado la pizarra y a partir de ahí hubiera despertado Tampa. Pero, ¿para cómo van las cosas? ¿Estás confiado en que los Dodgers sacan uno de dos y ganan la Serie Mundial? Sí, sí, esta es la buena. El 2020, el año de pandemia, es la buena para los Dodgers. Confío en ellos, confío en el picheo, confío en el bateo. No confío en Dave Roberts, pero creo que se va a lograr. Nadie, nadie. Parece que va a ser que los Dodgers ganen la Serie Mundial a pesar de Dave Roberts. Juego de bullpen el martes, por cierto. Y después, ahora sí, el as a la loma para el posible juego 7. UFC 254. Javi le gana a Justin Gagey, lo asfixia en el segundo round, pero después anuncia que se retira. ¿Qué tan sorprendido quedaste? No con la exhibición contra Gagey, pero con el anuncio de que se retiraba. Nada, sin su papá pensaba que iba a ser muy difícil seguir. Creía yo personalmente que una pelea más contra George St. Pierre de lo que es su legado. Lo sorprendente aquí, y le dijo nuestro colega Daniel Cormier, es que tenía la oportunidad de hacerle un arm bar y romperle el brazo a Gagey antes del triángulo, pero sabía que estaban sus papás en la arena, los papás de Justin Gagey, y no lo quiso lastimar físicamente enfrente de los papás. Increíble eso. Se va con 29-0. Se va como el mejor peleador de todos los tiempos. Así es. Más dominante. Perdió dos rounds en toda su historia. De acuerdo. Nunca lo mandaron a la lona. Nunca lo hicieron sangrar. Dominante como pocos en la historia. Javid, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, Mark Sánchez en Ahora o Nunca. Estamos de regreso en Ahora o Nunca, y hoy estamos muy contentos de recibir a una gran persona, hoy un gran analista, pero durante más de una década en la NFL, particularmente con los Jets de Nueva York, que lo seleccionaron en la primera ronda del draft. Hace ya más de 10 años que rápido pasa el tiempo. Señoras y señores, Mark Sánchez está con nosotros en el programa. Bienvenido, Mark. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien. Todo bien. Gracias por invitarme. Qué bueno que estés con nosotros. La última vez que vimos a Mark Sánchez fue en una camioneta en un hotel de la Ciudad de México que nos llevó al aeropuerto de la Ciudad de México para volar a Los Ángeles. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hey, crudito, te acasabas crudito, pero no pasa nada. Tuvimos que haber llevado a Mark por unos buenos chilaquiles, por un desayuno spicy, picante, para que a todos se nos hubiera bajado el tequila. Pero bueno, Mark, vamos a hablar de fútbol americano. Ya aprovechando que estás con nosotros, tenemos... Te vamos a poner a prueba para hacer una especie de bold predictions. Llevamos seis, siete semanas de temporada regular a ver qué puede pasar al final de esta temporada. Y vamos a comenzar con la primera. Tú conoces bien a los Jets. Los Jets están en problemas. No tienen un buen equipo. Los Jets terminarán la temporada 0-16. Creo que no. Creo que van a ganar un partido. Y al equipo, no sé quién, pero qué mala día de ellos, de ese equipo que va a perder los Jets. Porque ahora están en un desastre. Y es... Siento mucho porque Sam Darnold somos bien amigos. Pues, yo creo que él tiene la oportunidad de hacer un mariscal titular en un equipo en la NFL. Pero ahora no tiene ayuda, no tiene receptores, no tiene línea y ahora está lastimado. Pues, él necesita ayuda o ellos tienen que hacer una decisión con él para su futuro y para el futuro de la organización. Yo sigo molesto, Mark, porque elegí a los Jets para ser mejores que Miami este año y seguramente no va a ser el caso. Ok, la siguiente pregunta. ¿Andy Dalton llevaría a este equipo de los Cowboys a los play-offs? Ay, ahora se ve si es posible, pero en realidad las Águilas van a mejorar. Y te digo porque en los meses de noviembre y diciembre, ellos van, todos los jugadores, Goddard, Zacherts y otros receptores, van a regresar. Ellos van a estar en bien salud cuando se necesitan esos jugadores en el tiempo más importante, en el fin de la temporada. Y creo que las Águilas van a ganar esta división y... Ay, perdón. Perdón, perdón. No, no hay problema. Seguramente, espera. Seguramente está el GM de las Águilas de Filadelfia preguntando otra vez. ¡Te los sé! ¡Te los sé! no porque te digo porque los jugadores van a regresar los tight ends y los receptores ayuda se viene por Carson Wentz a Sam Donald es el opuesto pero a Carson Wentz ellos van a ganar esta división los gigantes son terribles los el equipo no sé cómo decir en en español el equipo no van a ganar pues las águilas están en bien posición para terminar esta temporada y van a ganar y no hay otro equipo que que otro equipo que puede llegar a los playas porque todos los equipos son terribles sólo uno va a avanzar del NFC este si nosotros nosotros uno tiene que pasar necesariamente uno tiene que pasar el menos malo el menos malo por ahora parece que son las águilas de filadelfia yo creo en Carson Wentz a mí me gusta mucho Carson Wentz que hace mucho con poca ayuda de acuerdo vamos a hablar ahora de otro equipo que son los Chiefs los Chiefs son espectaculares los Chiefs tienen a Patrick Mahomes que para muchos tiene las condiciones para ser si no el mejor uno de los mejores corebacks de todos los tiempos pero este es el bold prediction que no sé si es tan bold prediction los Chiefs van a regresar una vez más al Super Bowl Mark Sánchez quiero decir sí pero yo creo que los Steelers van a avanzar al Super Bowl ellos ya regresaron te digo porque tiene tiene poder en la ofensiva su defensiva con Minka Fitzpatrick con TJ Watt todos están jugando muy bien y tiene no sé cómo decir un chip on their shoulder ellos quieren jugar fuerte sí pues creo que Le'Veon Bell va a ayudar los Chiefs ahora y va a ayudar Clyde Edwards Allaire en el corredor pero creo que los Steelers van a avanzar al Super Bowl Me arruinaste hasta el fin de semana que todo la semana me arruinaste Me dejiste bold predictions me dejiste bold predictions Está muy bien ¿Cómo crees? Yo soy un aficionado Sí, sí estoy de acuerdo yo soy aficionado a los Steelers y me has hecho muy feliz con esa respuesta muchas gracias Mark muchas gracias Ok aquí vamos Adelante Adelante Herc Tua ahora es el titular en Miami ¿Quién va a tener mejor récord Tua este año Tua con Miami o Cam Newton con los Pats? Ay, este es difícil pero te digo ahorita que Cam Newton y las Patriotas porque tiene la experiencia en los entrenadores ellos tienen experiencia de ganar pues Tua estoy enamorado con su talento con su habilidad pero creo que en preguntas así lo más importante es la experiencia y las Patriotas ya tienen. Mark, te puedo preguntar algo rápidamente de lo de Tua. ¿Te sientes un poco mal por Fitzpatrick, por Ryan Fitzpatrick, por Fitzmagic? Sí, porque es difícil porque él está jugando muy bien y puede escuchar en su respuesta o contesta de las noticias y las preguntas en la prensa. Él dijo que mi corazón me duele con las noticias que va a cambiar quién es el titular, porque él está jugando muy bien. Un equipo quiere cambiar su titular cuando está un problema, pero ellos están 3-3 y están jugando más o menos bien. ¿Puede competir con, o cómo se dice, competir? Sí, competir. Ellos están en posición a competir con las Patriotas, contra los Bills, para la división. No entiendo eso, cambia ahora, pero no sé, no soy entrenador, pues. Sí, lo estaban, era evidente que Ryan Fitzpatrick estaba cuidando la posición de Mariscal de Campo para Tua, pero creo que todos nos sentimos mal por Ryan Fitzpatrick. Teníamos una última pregunta, pero creo que ya no es tan necesario, porque Hércules es un Raider fan, yo soy un Steeler fan, y te íbamos a preguntar si los Raiders terminarán con mejor récord que los Steelers, pero creo que la respuesta entonces es no. ¿No? ¿No es así, Mark? Ahora, acá me la pregunta. ¿Los Raiders van a llegar a la post-temporada? Sí, creo que sí. En su división, los Chiefs y los Raiders. Venga, Mark. Ha sido una buena sorpresa. Los Raiders de Dakar tienen un buen tight end, tienen buenos corredores. ¿Vacuete? Gruden. Claro, claro. John Gruden los está haciendo jugar bien. Ok, Mark, muy buena plática de NFL. Gracias por tus conceptos. Eres alguien que lo conoce de primera mano. Ahora también te queremos conocer un poco a ti, a Mark Sánchez, la figura de Instagram. Entonces, seleccionamos varias fotografías de tu Instagram para que nos la puedas explicar. Y vamos a comenzar con esta que dice, ¿Cómo tienes que decidir entre piracha, tapatío y Cholula? ¿Cuál fue tu pick, Mark Sánchez? Ay, te digo, una historia de universidad. Brian Cushing, cada vez que se usa Cholula, él dijo, él fundó a la foto de, o, ¿cómo se dice? Foto de la mujer. Sí, a la botella. La botella. Y él me dijo, gracias a tu madre. No. Ay, como caesca. Pues, Cholula es mi favorito, creo que en la noche, más o menos, para almuerzo o la cena. Pero en las mañanas, yo quiero tapatío o valentina. Claro. Sí, me encanta valentina. Valentina. Mi chorizo con huevos, con papas, ya, valentina. Claro, por comida depende. Por comida depende si es Cholula. Sí, por comida depende. Sí, claro, sin duda, sin duda. Del Instagram de Mark Sánchez, este es Chavo. Chavo. ¿Por qué le pusiste Chavo a tu perro? El Chavo del ocho, claro. Ah. ¡Eh! Sí. Oye, oye, pero no había oportunidad de ponerte una playera, Mark. Tenía que ser sin playera. ¿Cómo era eso? Así. Claro, mostrame. Todavía. Por favor, estoy entrenando un poco. Claro, claro. Sí. ¿Para qué estás entrenando? Si nuestro equipo... ¿Estás pensando en un fanback? No, no, no. Claro que no. Es para cantar. Ah, bien. Sí, lo vimos. Lo vimos en The. And The Masked Singer. A Mark Sánchez. Cuando tiene en México, voy a hacer eso. Perfecto. Eh, pero tienes que ir de mariachi. Uh. Guadalajara, guadalajara. Uh. Qué maravilloso. ¿Qué? 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 Hay materia. Esto fue muy divertido. Esto fue muy divertido. Mark Sánchez, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que más adelante en la temporada, ya cuando estemos pensando en playoffs, pueden regresar con nosotros en el programa para seguir analizando la NFL. Muchas gracias. Sí, claro. Nos vemos pronto. Vamos. Señores y señores, Mark Sánchez lo dijo primero, eh. Los Pittsburgh Steelers van a llegar al supercaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.